Alma de Cristo Enviágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confórtame Oh, buen Jesús Óyeme Y dentro de tus llagas Escóndete No permitas que me aparte de ti Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Que mándame ir a ti Para que con tus santos te alabes Por los siglos de los siglos Amén Pasión de Cristo Confórtame Oh, buen Jesús Óyeme Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo Defiéndeme Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabes Por los siglos de los siglos Amén 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 El enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti Para que con tus santos de la nave, por los siglos de los siglos amé Y mándame ir a ti, para que con tus santos de la nave, por los siglos de los siglos amé